Hoy en Al Caer La Noche No me vengo a burlar de nadie Solamente vengo a ver a tu hermana para entregarle unas cosas y ya Yo no manejaba el dinero de esa empresa, lo manejaba tu primo, no yo Le arrancaron la ropa ¿Usted cree que antes de matarla, la violaron? Vas a arrepentir Montalvo ¿Qué dijiste? Al Caer La Noche De lunes a viernes a las 7 pm Aquí en Viva Nicaragua Canal 13 Viva Nicaragua Viva Nicaragua